En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muy buenos días, queridos amigos en todo el mundo. Hoy vamos a concluir este tema de Gandhi. El árbol se conoce por los frutos, decía nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, la India, la India que Gandhi decidió liberar, constaba con 400 millones de indios, de los cuales 250 millones eran hinduistas, 90 millones eran musulmanes, y la gran minoría pertenecía a las religiones cristianas, entre ortodoxos, protestantes, católicos, que estos no llegaban a un 5% entre todos juntos. Al mismo tiempo, el reino estaba dividido entre más de 500 príncipes y marajás, con gran independencia cada uno. Por otra parte, había más de 32 lenguas, más de 200 delectos, más de 2.000 castas. Todo este enorme mosaico, enorme monstruo mosaico, estaba gobernado por la administración inglesa, quien con unas pocas decenas de miles de hombres, lo único que hacían, a lo único que se limitaban, era evitar la desintegración de la India, que solamente su unidad existía en el papel. Esta fue la India que Gandhi se propuso liberar de los ingleses. Gandhi decía Paul Johnson, decía el historiador Paul Johnson, tenía una especie de utopía grande. Él pensaba que con la salida de los ingleses, sean los hinduistas y sean los musulmanes, iban a aceptar su filosofía de la no violencia, e iban a convivir pacíficamente. Ocurrió que el 6 de abril de 1919 hubo la primera huelga general. Gandhi hablaba de la no violencia y también decía que no había que defenderse en ningún caso. Este fue el comienzo del caos. Allí la armada inglesa abrió fuego, 379 muertos y varios heridos. Inclusive Gandhi después le dijo a la esposa del virrey, a Lady Mountbatten, que él tenía que avergonzarse de lo que había sucedido porque había sido culpa suya. Y este fue el 6 de abril de 1919, con esta represión inglesa, primera represión inglesa, fue el comienzo de todo el caos. Ya empezó prácticamente una revolución que era imparable, hasta llegar a 1947, que directamente los ingleses decidieron abandonar la India porque era prácticamente un avispero. E inclusive el mismo Gandhi, cuando se armó todo el caos, que hubo miles de matanzas, miles de choques sangrientos, porque, como habíamos dicho la vez pasada, Gandhi era capaz de mover a las masas, de darles el empuje inicial, pero no era capaz de controlarlas. En 1947, cuando estalló la revolución, Gandhi fue desesperadamente a hablar con el virrey de Inglaterra, que ya tenía las maletas armadas como para irse, querían dejar al avispero lo antes posible, fue a hablar para que intercediera, para que hiciera algo para parar todo ese caos que estaba sucediendo. Y el virrey, obviamente, le respondió, usted armó este desorden, ahora hágase cargo. De hecho, esa famosa convivencia pacífica entre los hinduistas y los musulmanes, bajo el lema no violencia de Gandhi, no ocurrió nunca. ¿Qué sucedió? Los musulmanes armaron una guerra muy fuerte, con la creación de Pakistán, también India se dividió en otra sección que es Bangladesh, o sea, hubo una división del reino, después hubo matanzas de una casta hacia la otra, digamos que murieron más de dos millones de personas, y el mismo Gandhi cayó bajo el arma de fuego de un hinduista que lo acusaba de progresismo. Es decir, el lema no violencia de Gandhi costó dos millones de muertos, como lo habíamos dicho la vez pasada, y después la democracia solamente existió en los papeles, pero no en la práctica. El sucesor de Gandhi, Nahru, que estuvo 17 años en el poder, esto lo explicaba también la historiadora Francis Tacker, 17 años en el poder estuvo el sucesor de Gandhi, Nahru, y coqueteó permanentemente con la Unión Soviética, coqueteó permanentemente con el marxismo, e inclusive cometió muchísimos abusos, es decir, nada que ver con la no violencia gandiana, como no es que aprendió mucho de su maestro, sino que también siguió oprimiendo al pueblo, aplicándole todo lo que es un régimen filo marxista. Y después la hija de Nahru, que después tomó el poder, la hija de Nahru, que se llamaba Indira, esta terminó de opacar toda el alma de Mahamata Gandhi, toda la filosofía de la no violencia, con la creación de la mismísima bomba atómica, y también con muchísimas otras opresiones hacia el mismo pueblo. Hubo muchísimos actos de violencia, o sea, dos millones de muertos, dos millones de muertos fueron los masacrados inicialmente, pero después de la muerte de Gandhi hubo un caos terrible, como habíamos explicado, con Nahru, en los 17 años de su gobierno, que instaló un régimen marxista. Este régimen marxista fue prácticamente profundizado por su hija, por la hija de Nahru, Indira, que terminó creando la bomba atómica. Y después las distintas castas del hinduismo terminaron formando partidos políticos que chocaron unos a otros, a veces de manera sangrienta y a veces de manera brutal, produciendo miles de muertos, miles de bajaciones, miles de injusticias. Es decir, esta fue la consecuencia de la filosofía de la no violencia gandiana. Capaz que era más fácil directamente decir, bueno, en caso de que nos ataquen nos tenemos que defender. Quizá, si hubiese habido más defensa personal, los muertos hubiesen sido menores. O quizás, si, digamos, Gandhi hubiese sido verdaderamente cristiano, no se hubiese desatado el caos que se desató. El problema era que Gandhi justamente no apuntaba a un gobierno religioso como el cristianismo. Gandhi apuntaba, más bien dicho, a una convivencia pacífica entre los hinduistas y los musulmanes, quitando de medio a los ingleses, lo cual, él no se dio cuenta que el país sobrevivía y el país tenía motor gracias a la administración inglesa. Fuera de los ingleses, reinó el caos por muchísimo tiempo. Nada que ver con el cristianismo, nada que ver con Jesucristo. Como lo hemos demostrado hasta ahora, el cristianismo salvó la cultura occidental, sea en Europa, sea en América Latina, sea en América del Norte. Es decir, Jesucristo es muy superior a cualquier líder religioso porque es Dios, pero al mismo tiempo desde el punto de vista humano es superior años luz a cualquier líder político, religioso o de cualquier índole. Y el legado que dejó el cristianismo y que dejó hasta ahora también es infinitamente superior. Pues la cultura occidental, mal que le pese a algunos, es lo que es gracias al cristianismo. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.